Como Manuel Julio Mendoza de 22 años, fue identificado el joven asesinado por sujetos motorizados la madrugada de este domingo en la invasión Altos de Pimienta de Valledupar. La víctima, quien se dedicaba a oficios varios, fue abordado por dos sujetos quienes les dispararon y escaparon del lugar sin dejar rastro alguno. Como Manuel Julio Mendoza de 22 años, fue identificado el joven asesinado por sujetos motorizados la madrugada de este domingo en la invasión Altos de Pimienta en Valledupar. En lo que va corrido del año se registran 23 muertes violentas. Mendoza presenta tres impactos producidos por arma de fuego en región del Toras que le causaron la muerte de manera inmediata en la calle 11 frente a su lugar de residencia. Según información recolectada en el lugar de los hechos, Manuel Julio Mendoza, quien se dedicaba a oficios varios, fue interceptado por dos sujetos en una motocicleta Honda de color azul de la cual descendió el parrillero vestido con un buzo gris y casco negro y disparó contra su objetivo para luego escapar sin ser identificado por ningún vecino. Por su parte, allegados a la víctima informaron que el joven se encontraba comiendo y al momento de salir de su vivienda fue sorprendido por los homicidas. Personal del CTI fueron los encargados de la inspección técnica al cadáver y su traslado a la morgue de medicina legal de Valledupar. Es importante destacar que en lo corrido de este año en Valledupar han sido asesinadas 23 personas, cifra que va en aumento con relación al año 2023. Hemos realizado varios consejos de seguridad para analizar toda la conducta delictiva en el municipio. Nosotros reconocemos que la principal amenaza que hay en Valledupar en materia de seguridad es el crimen organizado y con nuestra policía lo estamos atacando. Es el crimen organizado el que se alimenta del narcotráfico, del microtráfico, de la extorsión. Y es ahí donde estamos apuntándole junto con nuestra policía que debemos hacer un reconocimiento. Nos vienen acompañando desde el día uno de gobierno. Si revisamos cifras, las cifras, quisiéramos que no se presentaran homicidios, quisiéramos que no se presentaran hurtos. Pero en comparación con el año inmediatamente anterior lo tenemos reducido. Por lo menos el homicidio a la fecha, en el año 2023 teníamos 25, hoy llevamos 23. Los hurtos en sus diferentes tipologías los tenemos también reducidos. Por lo menos el hurto a personas un 28%, hurto a residencia un 29%, hurto a comercio un 65%. Lo que indica que nuestra policía está trabajando, la institucionalidad está trabajando. Pero quiero enviarle también un mensaje a la ciudadanía. Nosotros, a través de estos encuentros comunitarios que estamos realizando en las diferentes comunas y barrios de la ciudad, estamos insistiendo mucho que la seguridad es de todos, que la seguridad nos compete a todos. Estamos insistiéndole mucho a la ciudadanía a fortalecer la participación cívica, para robustecer esa red de cooperantes y es la ciudadanía quienes son los principales vedores de su comunidad. Yo vengo insistiendo que cuando la ciudadanía en su territorio vea la presencia de algún actor sospechoso en su comunidad, inmediatamente comunicarlo al cuadrante, inmediatamente comunicarlo al comandante de la zona para realizar esa reacción rápida por parte de la policía. Y hay que establecer con total claridad, hoy el modelo de cuadrante en el país no funcionó. Ahora se habla de un modelo de microterritorio, donde cualquier policía puede acceder a los barrios y a las comunas para brindar esa reacción más rápida por parte de la policía. Nuestro alcalde Ernesto Orozco le apunta también al componente tecnológico. Ya venimos con un proceso adelantado, un proyecto de inversión para lograr el mantenimiento de las cámaras de seguridad. Y así mismo lograr la adquisición de un software que nos va a permitir el reconocimiento facial, el reconocimiento de placas, de manera tal de reducir esos indicadores en materia de inseguridad en el municipio.